bienvenido amigos suscriptores al nuestro canal go play decirle a todos los amigos suscriptores que sean bienvenido como dijo eres algo de maniola maría no y bien que es el tipo de pintalabios que me pegó entonces me cortó la inspiración me quedé pero si bienvenidos y decirles que andamos con los ánimos al 100 aquí viene rené que se acaba de pegar una gran bañada ajá exactamente viene luciendo una camisa viene mostrándole los ñeques y usted? ah de verdad si me gusta no vi que me cuadra el cuadro esta camisa vi que yo desde que la vida me gustó para el nene dijo usted no para usted dijo si no no para mi me gustó pues si pero usted la compró para jere porque me dijo le quiere ir a comprar una camisa jere vamos me dijo esta es la historia de una madre social esta me llegó porque yo tengo una así pero ya esta mas viejita esta mas viejita mas viejita entonces desde que la vida me llegó y la voy a comprar le dije después le dije que la iba a comprar para el nene porque porque este cuando no se estaba de lavar y poner el 10 no no tenía llegó a un pantalón y a la vez él tiene como cuatro pero no porque los ha comprado y no se puede que los han regalado igual yo camisitas camisas calzonete calzonete la mía graciela wow puro bichito y esta es el favorito de nosotros mi película la mente quiere tener rené pero la de la mente bien es mejor la mente que tiene rené un solo julón le damos la bienvenida a todos los amigos suscriptores pero primeramente dándole gracias a nuestro creador por darle la oportunidad de poder estar un día mas vivo primeramente le damos gracias a nuestro padre celestial y decirle a los amigos suscriptores que aquí nos acompañen pues pues nosotros aquí vamos a a llevarles un poquito de de cada cosa porque por ejemplo este vamos a ahorita que vamos a hacer pues yo tengo don Ramón la esposa de don Ramón como ella sabe que me gusta bastante las flores me mandó y si que ella le va a mandar esto a la gente no lo quitaba de encima y por si clavientes una más la que tenía así la quería traer no broma no la quería traer bien diante es posible que yo me puse este centrito a más para como encuadrandomela para que Simba tome buena captura y me ponga ahí de portada es como que está en nutrición solo cuando la foto que le agarra solo cuando está haciendo así así ya no debe estar llamativo ahí ahí se ve muy macho ajá ya todo hace peligroso ahí ay pues digo 30 pesos y le damos a esto 30 pesos ah de lo que venía aquella vez si la vez pasada anteriormente ya no los tengo le va a decir ya no los tiene no se ponen la gente la gente ya que Jeremia me en todo eso ahí ya que me en todo eso ahí Jeremia este no lo hicimos en video pero si lo hicimos ajá y este pues este yo pues como les digo nosotros aquí siempre nos llevamos piemba cabal exactamente usted sabe María si no hay aquí hay allá si no hay allá ah pues si si entonces este yo le compartí mi premio a Jeremia porque me dio 15 tablitas si porque este como les digo siempre nos hemos llevado bien si exactamente y eso es importante pues y así que todos salimos gruesos gracias ay pues que Simba no me va a agarrar cuando tenga la piedra aquí y no que y como lo va a agarrar bien como así cuando ya la cajita lo agarra tiene un pelo Simba oye no peluca es la que se ha puesto no el tachinol a que le llamó la atención ay David como tenés ese cabello yo no se porque todos se están dejando crecer el pelo Jeremia se quiere dejar crecer el pelo no es que yo no hay nadie que me lo quise este Juan se quiere dejar crecer el pelo lo mismo solo aquí en la cortarende un doble le digo yo solo la raza esos cortes son buenos Jeremia ahí no se no se preocupa solo en medio aquí calladito aquí ve no es que es que miren yo cuando veo que está haciendo esos cortes digo ay si yo pudiera o si me los echara yo a ver un pedazo solo por resural pero yo cuando Rene viene le digo yo que lo corte todo pero sabes ya les voy a mostrar a donde está quedando ese pedazo no les enseñe donde las tenés Jerem no busquemos Rene busquemos gato 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 entonces ahí para algo y eso es bueno porque uno solo sí puede tener las cosas y una hora que me dijo no veo aquí está fácil sacar de mi casa no 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 está expulsiando sacar por ello creo que no tenía una alcancía y que tenía menos de muy grande de sombrillas y así ahora no tiene nada porque uno solo piensa en comer en comer porque todo es necesario porque como le digo yo a él para decir ganar todo lo hecha única nos quede uno para que ya lo haga para la masa para comprar alguna cosa al sabor y a usted le voy a dar una pregunta ya le ha caspareado corajas a mamá fíjese que yo 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 a mí no pues si a todas va la pregunta fíjese que yo a tu papá sí a mi papi sí va fíjese que yo este yo eso sí no lo ha hecho así así hablando ya pero siempre como bloomer después yo agarraba tanto de escondida pero sabes que yo lo más que agarraba eran a poesía 50 para goles y un toco ellos churros y estudiantes 5 porque yo sabía que mi mami lo único que tenía es monetario para hacer lo más importante pero igual que ella nunca me quedaba me pueden regañar por eso porque ella sabía que siempre le quería que si ella me mandaba a mí a todo eso a veces lo que uno yo de eso yo a mi mamá no me acuerdo que le haya agarrado dinero yo me acuerdo que una vez cuando era el color este mi papi mantenía pues porque trabajaba bastante yo le quité 25 pesos ya es bastante sentido que era bastante sino que yo sólo agarré agarré el billetito y lo escondí y él va de buscarlo y yo no le decía porque me iba a pegar pero saben para qué yo lo quería porque yo quería comer chocomananos y yo al ir a la colonia porque aquí no había corriente en este caserillo entonces pero luego se lo regresé y yo le dije que yo no se lo había quitado porque lo quería quitar sino que porque yo quería chocomananos y con él mismo porque me acuerdo que vendía en guineo congelado ajá y ya nos traía el puño así envuelto en la pendería imagínense cómo le damos un guineo congelado es como los traía también de aquellas cosas que le llamaba repostería ah otra cosa que era tú es turrón de es de aquellos renes que viene una tapita de como galleta y de ahí turrón y de puro huevo hasta cascarones de huevo trae vaya y eso se llama bueno nosotros repostería así la conocíamos siempre que iba metalillo y hallaba a los bonitos que han puesto como a uno lo hagan criado así cría uno los hijos porque yo cuando es cuando yo voy a salir yo siquiera una corra de dulces yo siempre se la traigo porque mi papá siempre ha sido así con nosotros él cada vez que iba él siempre nos traía algo y así nos hemos criado nosotros a traerle a los hijos porque si eso sí donde quiera que él iba y vendía con su corita dulce o cualquier cosita siempre los traía a veces decía que él dejaba de comprar algo para él por traerlos a nosotros no pero es que a veces no es que uno no quiera simplemente que uno uno mira a veces ese pollo me andaba a dejar malicia mucho un brócoli yo le dije a la gente ayer compre no es no una coliflor le oye sí acompañémoslo con el pollo le digo eso me daba a josé ayer no lo vendió no venda cuando le compre y compre cuando le vendan para el cumpleaños de la niña siquiera algo guisadito o algo así los vamos a comer de verdad hablando de eso yo quiero agradecer a todos los amigos suscriptores que me felicitaron para mí yo fui el primero y la mariela nada lo había gastado bien toda la noche para durmiendo con él dice dice que no yo le agradezco a los amigos que me felicitaron mucho incluso una amiga con marielita me hizo llegar un regalito y si la amiga edith este me regaló también un regalito me dio unos saludos y me dio unas tusas exactamente gracias amigos suscriptores por estarlos acompañando y nosotros lo vamos a ver en el próximo